Muchachas, Sergio, hoy andamos muy zumbadores. ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar de la abeja. A ver, la abeja, la abeja. De las abejas. Existen alrededor de 20 mil especies de abejas que se agrupan en siete diferentes familias, ¿sale? Son los abeja López, los Ramírez Abeja. ¿Qué? Los... ¿Qué? Son siete familias de abejas. No. Te iba a creer, pero hasta el momento no conozco a nadie que se apellide abeja. Ajá, sí. Seguramente hay alguien. ¿Segura? Estoy casi seguro que... Hay nadie de ese apellido. Bueno, es el apellido Béjar. ¿Cómo? Béjar, sí. Béjar, sí, pero a Béjar, no. Bueno, aquí en México podemos encontrar 1,805 especies de estas, de las 20 mil. O sea, si hay un buen, un buen nada más en territorio nacional. Sin embargo, solamente siete de las más de 20 mil especies de abejas producen miel. O sea, si no todas producen miel. Además, las abejas melíferas, que son las que producen miel occidentales, hacen 1.6 millones de toneladas de miel cada año. ¡Oh, my God! O sea, esos insectitos en grupo, pues ya terminan haciendo más de una tonelada de miel al año. Y si tú agarras todos los frascos de miel que se venden en el mundo o en México, cuando menos... Ni la mitad es miel verdadera. Son como 80 mil toneladas. Pero, ¿cuánta de esas es miel verdadera? Por eso, porque no... Sí, no, no, muchísima, está procesada y demás. Ahí te va. El apellido abeja es el número 122.949 más común en el mundo. ¡Qué obole! Y hay 3.246 personas con este mismo apellido. Oye, ¿y estás viendo las cifras de los apellidos o del apellido abeja nada más? Del apellido abeja. Ah, ok. Para saber cuál era el apellido más utilizado. El país donde muestra mayor incidencia es Uganda. ¡Ah, Uganda, claro, gran país! Bueno, si alguien nos está viendo desde Uganda y se apellida abeja, que nos va de un antel, por favor. En México hay, según esto, 236 personas que se apelliden abeja. Ah, bueno, entonces esas 236 personas que seguro ya se reprodujeron son un poco más. Escríbanos a ver si es cierto. Yo hasta no ver no creer, yo no conozco a nadie. Y me llega el dato que la gran mayoría de esas 200 vive en Pachuca, así que te acabas de hacer más acérrimos rivales. ¿Por qué, güey? Porque dijiste, ah, ¿quién se ha pedido abeja? Y son de Pachuca. Ok, bueno. Otro dato inútil. Bueno, no tan inútil. La abeja reina vive de 5 a 6 años y pone alrededor de 1.800 huevos al día. Cuando la reina muere, las hembras obreras eligen larvas de menos de tres días de vida, brindándole un alimento especial denominado jalea real, hasta que crecen y una se convierte en reina. O sea, la eligen y le dan ese alimento, la jalea real, que por cierto, también se comercializa, ¿eh? Sí, sí, muy buena. No, pues de hecho hay un champú del tío Facho, ¿no? Sí. Ajá, de jalea real. De jalea real. De jalea real. De jalea real. ¿Y tú crees que va a ser jalea real, güey? Por favor. Bueno, o jalea de imitación, pero le dicen jalea real. Eso sí, sí. Más bien se la jalea. Se la jalea real. Se la crea así ya. Sí, eso es cierto. Las abejas pueden ver lo mismo que los humanos y son tan inteligentes que los experimentos han demostrado que pueden ser entrenadas para reconocer rostros humanos. Un estudio demostró que el proceso que siguen es similar al nuestro. Examinan una cara como un todo en lugar de distinguir cada elemento por separado y así pueden ir reconociendo rostros. O sea, hace toda la... Ya, ya, ya. Aunque son chiquititas. Exacto, pero... Esa es tan aria que me molestó, ¿no? No sé, esta cara le voy a picar exclusivamente a la persona como tal. Al dueño de esa cara. Bueno. ¿Cuántas flores has picado en la vida? Yo no soy abeja. Por favor. ¡Avispa, carnal! ¡Ay, carnal! ¡Avispa, carnal! ¿Cómo es? ¡Avispa, carnal! Se pica con la cola. Sí, sí, sí. De hecho, sí. Una sola abeja, melífera, suele visitar unas 7000 flores al día, güey. Y tú presumiendo, 3 a la semana. ¡7000 al día! ¡Uf! No, sí, sí. ¿Ves? Se necesitan 4 millones de visitas para producir nada más un kilo de miel. Ah, bueno, yo así produzco más miel. De veces que se pica la flor para producir un kilo de miel. Las margaritas son una excelente fuente de alimento para las abejas polinizadoras porque estas flores florecen casi todo el año. O sea que deshojando la margarita es como producen tanto miel. Y no necesariamente deshojándole, hermano, sino más bien consumiendo lo que tienen adentro de sus pistilos. Visitando el pistilo. Visitando el pistilo y extrayendo lo que tienen los pistilos, exactamente. ¡Ay, qué bello! El polen. El polen, el polen. Exacto. Y no las maten. Son muy importantes las abejas para nuestra abejas. Si se mueren ellas, nos morimos todos. Exactamente. Y si quiere ayudarles mucho, así si usted vive en una zona donde ve usted que hay abejas, póngale agüita con azúcar. Sí, ahí. Agüita con azúcar. Unas gotitas. Y les va a ayudar muchísimo. Vean B-Movie, también explican muy bien ahí todo. ¿Vean qué? B-Movie. ¿Nunca viste esa película? Ah, B-Movie, sí. Te explican. Ah, B-Movie. Yo pensé, vean B-Movie y dije, no, ¿qué? Sí, no manches. Sí, llegué a ver. B-Movie. Esto está muy macabro. No, Pola, estás bien. ¿Qué es lo de eso? Se están yendo. Qué gaso.